Siempre estamos al 100% El asasí en España que hemos estado en el sitio de la demo en el 10% hasta el 100% Yo vengo ahora el viernes y el día de hoy Hace un mes hemos estado en Valencia, han venido los estudios profesionales en Madrid, Barcelona en Madrid, Sevilla y nos reunimos porque los españoles cada día queremos ser mejores y nos reunimos porque los españoles cada día queremos ser mejores el pasado el pasado el fútbol no existe el pasado el fútbol el fútbol antes el fútbol solo existe solo existe el presente y el futuro entonces queremos en España seguir siendo los mejores del mundo y ahora aquí entre nosotros el que tiene casi el 99% del éxito del fútbol español son los entrenadores los jóvenes los jóvenes yo soy también joven los jóvenes porque hemos estudiado bien los formados estamos todos los días trabajando todos los días trabajando para ser mejores creemos en nuestras posibilidades somos tenemos sacrificio de poder anoche estuvimos a las 2 y media de la mañana trabajando en el barrio 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 preparando los videos preparando la sesión estamos orgullosos de estar en Egipto representando a España en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio y yo que viajo por todo el mundo donde me gustaría estar en el momento es aquí con vosotros estoy inventado el estar técnico sobre todo el míster el primer entrenador el estar técnico sobre todo el míster el primer entrenador hemos preparado esperemos que nos guste a todos la verdad es que el día de hoy y el trabajo y todos y nos vamos a ir para que el final nos guste bienvenidos y cuidado con lo que sueño y debemos que tenerte tenerte y tenerte y tenerte y tenerte y tenerte con trabajo y tenerte y tenerte y tenerte y tenerte y tenerte en el barrio bienvenidos y en el barrio con la pilámides con el barrio y para que el fijo para que el fijo y para que el fijo siempre siempre y en el barrio los pirámides la pib las pirámides el libro con muchas gracias con la siguiente muy bueno vamos vamos a ver tocaríamos un jueves de semana normal de competición jueves El tercer día de entrenamiento, cambiamos los ejercicios y vamos a trabajar en espacios más amplios y con mayor número de jugadores. Es lo que nosotros llamamos trabajar grandes principios de nuestro modelo de juego. Este día vamos a empezar trabajando situaciones que creemos que son interesantes de cara al partido para desarrollar nuestro modelo y luego vamos a acabar haciendo situaciones reales de juego. Vamos a intentar anticipar lo que va a pasar en el domingo, entrenando lo que nosotros queremos que ocurra. ¿Qué va a pasar el próximo? Sí, vamos a hacer tareas y ejercicios en las que vamos a simular lo que va a pasar en el domingo en el partido, para entrenarlo tres días a las altas. Yo acabo de lavar a mí, yo acabo de lavar y ejercicio, yo le traigo hasta yo en el lado. ¿Puedo ir a este archivo? El partido que nosotros imaginamos durante la semana. Nosotros creemos que vamos a tener un partido con unas características determinadas y queremos, con nuestros recursos, trabajar de la siguiente manera, sacar rendimiento de una manera adecuada. Pues eso todo lo llevamos al entrenamiento. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Hoy el calentamiento de jueves sería para hacer un ejercicio de pases que desarrolle lo que nosotros queremos para nuestro equipo. ¿Queremos jugar combinativo? Pues ejercicios de pases donde los jugadores se puedan asociar. Después haríamos trabajos de ataque y de fersa con juegos de posesión, pero con más jugadores y con objetivos diferentes. Ayer hicimos un 5 para 5 y hoy vamos a hacer un 7 para 7 con 6 comodines. Vamos a estar jugando con 20 jugadores, con el doble de jugadores que hay. Después dijimos que para esta semana era muy importante manejar las transiciones, el paso del ataque a la defensa, el paso de la defensa al ataque. Así que vamos a seguir entrenando eso. ¿Ayer en qué ejercicio entrenamos transiciones? Pregúntale, ¿en qué ejercicio de los que llevamos al campo entrenamos las transiciones? ¿El paso del ataque a la defensa y el paso de la defensa al ataque? Hay tantas acciones deった parte a la defensa al ataque al atleta. Hay tantas acciones que trabajamos. Hay tantas acciones que trabajamos. ¿Cuál tipo ejercicio del ejercicio de la defensa? Hay tantas acciones que trabajamos en el frente a la defensa y en el frente a la defensa. El primer entrenamiento de ayer, ejercicio, ejercicio que estaban dos amarillos con dos amarillos atrás de la batería, empezando a uno y luego hay presión dos contra uno. Ahí hay transiciones, empiezan el a dos para uno y luego tres para dos, ¿no? Ahí hay transiciones. ¿En qué ejercicio más trabajamos transiciones? Más específico del juego, con más jugadores. Además, las dos. Cuando el lateral está adelantado, ¿no? Para ese equipo, transición defensiva. Para el equipo que atacaba, transición ofensiva porque estamos simulando un contraataque. Pero también es lo que hay en el ambiente que llegó a distancia de marido. Seis contra cinco. En lo que enfrenta, ¿no? Hoy hacemos transiciones, pero once para dos. En la otra área hay una sesión versus dosas, más dosas. ¿Vale? Y acabamos trabajando en situaciones también de once para once, en espacio muy grande, en casi todo el campo. ¿Vale? Jugando ofensiva una serie y otra serie defensivamente. Y con todo el equipo, trabajamos cómo queremos atacar en función de cómo defienda al adversario. Y cómo queremos defender en función de cómo ataque al adversario. Y cómo queremos defender en función de cómo ataque al adversario. ¿Vale? Lo vamos a ver todo. Empezamos con David con el calentamiento. Sí, con David. ¿Me dais aquí? 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 Vale. Vale. Explícales que hoy hacemos otro tipo diferente de calentamiento. Que tiene menos intensidad que el calentamiento que hicimos ayer. Pero más intensidad que el que hicimos el primer día. Pero más intensidad que el que hicimos el primer día. Y acabamos con un juego. Y para ti. Pasamos la pelota con la mano. Y intentar que el otro equipo intenta robar, intenta recuperar la pelota. Y el equipo con balón intenta cenar. Son juegos dinámicos para empezar un poco a preparar la sesión. Como vamos a utilizar a todos los jugadores. En el calentamiento también. Intentamos ya hacer los equipos y participar con todos los jugadores. ¿Y con la rueda de paso? Sí, la rueda de paso. La siguiente. El último ejercicio. El primer ejercicio. Pues el primer ejercicio. Me pregunto. Antes que empiecen algo. Y que dicen para los jugadores que tienen que... correr o respirar. 3 o 4 minutos. O ¿3 o 4 y pulcan? Yo no creo en eso. A mí me parece que correr en 2 minutos no prepara para la pandemia. Tampoco. Yo creo que es verdad el tiempo Me voy a decirle que el fiel se le diera a las cosas Pero esto es mejor Al final un ejercicio controlado En espacio reducido Y con diferentes movimientos Es más real para el fútbol Es mejor que el fútbol Es mejor que el fútbol Es todo el trabajo de la gente Y 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 el trabajo de la gente Porque el trabajo de la gente El trabajo de la gente Es mejor que el trabajo de la gente Es mejor que el trabajo de la gente Los trabajos de la gente En España En España Todos los trabajos El trabajo de las personas Y para la gente En España Tengo que tener que asistir En España Y que tiene que tener un trabajo la hora de v son ejercicios que sirven igual para calentar estás haciendo la misma carrera continua pero además estás trabajando técnicamente cada paso es realmente técnica enhorabuena una vez que te ves si te llevas todo día es masavillado todo día es masavillado pero eso es masavillado hay que hacerlo tengo perdido y si por el tiempo perdido Tengo mentira Además se suena que morran No es mentira se suena que morran Ahí también Esa es la que no es Es la que no se está Me ha dicho que se despegue Es la que vamos a ver ahora en los ejercicios de técnica son parte del calentamiento y es muy importante para nosotros cambiar ejercicios en los calentamientos para que sea diferente, para que sea motivante. Estos ejercicios, a la vez que estás haciendo un trabajo técnico de camión, pase, me muevo, estoy trabajando la carrera, estoy corriendo porque me tengo que mover de un sitio a otro y es el mismo esfuerzo que una carrera continua alrededor del campo. pero estoy aprovechando el tiempo porque aparte de un trabajo físico, estoy trabajando la técnica. El gobierno está trabajando para el padrí, y si trabajas solo el padrí, tiene dos objetivos. no se tendo un esfuerzo uno de los que se siente y de las que se siente los que les damos ¿ustedes tienes que estar aquí? 10 minutos éste tipo de ejercicios y 10 minutos el calor de los 15 minutos 20 minutos y pues lo que pasó el 10 primeros el 10 al día todos los 2 noches la semana la semana Ugar Normalmente un entrenamiento profesional en España durante una hora y veinte, una hora y media 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 Luego hay un trabajo que explicaremos mañana El trabajo del próximo día Es un trabajo individual que hace el jugador En el gimnasio Y son treinta minutos más De lo que es el entrenamiento Pero ya es un trabajo individual Que el jugador no lo hace en campo sino que lo hace en el gimnasio Pero con el equipo No, o individualmente Por grupos Depende del trabajo que necesite cada uno Fue un trabajo extra Puede que el jugador se informe Agradecimiento de los pulmones Aquí tenemos las temporadas diferentes, en el verano, el calentamiento puede ser el mismo tiempo como en el invierno, aquí en el invierno, quizá en la semana de los jugadores, en temperatura muy baja, que corren mucho, en el verano hay mucho calor, mucho, son iguales. Yo creo más en ejercicios más cortos, hay intensidad con más descanso entre ejercicios. En el invierno, en el invierno, en el invierno, en el invierno. Ya? No, es el linda que está acá, y después, él se refiere cómo le refiere a la alcunidad de los jugadores. Se me school, el día 11 de los jugadores, esto ha sido 35 o 36, no, parece que no. No, había ganas que entretenirler con ella. Pero los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores que tienen abiertan por la kharina, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Guayoping ¿No? ¿ficiales de investigadoras? ¿Claro que tiene que decir que hay un tímido que hacen una familia, que hacen sus尺pe oceans y de cuántosaterales. ¿Claro que no? ¿Tú refueres esto? ¿Tú refueres que hay un tímido con el tímido que tienen tímido minorías o algo más? . Ellie-hua el taktik de jugar a él har Peter hoy Entonces, se ve contadet el mitolem del musica Tens el Taktik? Habría que decirle el ha de tanto el maestro que trabaja el taktik Habría que decirle que hay que pensar que hay que hacer eso No,mano,mano. Había que no,acalí ¿Vale? Hay abullos internadores Bude decir que 20 minutos ahora están pensando Ya esta todo claro Vamos a hacer un partido muy pre partidido No, 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 no. First of all, from my experience as a head coach, don't think so much about times. This is not cooking, this is a recipe. No, no, no. Okay, for example, we can plan one thing, two times, six minutes, one exercise. But if for example, I'm feeling that my players and for sure me also are enjoying the exercise, maybe I can say nothing happens if we continue two, three minutes. Or in the other way, I think this exercise is very important, very important, and I'm not getting the objectives that I wanted. So I need to enlarge the exercise. Or another option. The players are touching my balls. I'm very angry with them. And I said ten minutes exercise. And we are training minutes six. Stop. I don't want to see you anymore today. Or I don't want to see you playing in that way in that exercise. The next one. We are saying from the first day, most important thing is what you want to do with your team. But this is not, or the physical work is not as important as this kind of work. Times are not as important as that kind of work. So sometimes, you must work with your feelings. This is the most important thing. The most important thing. Not times. No, take a look to your watch and say finish. Or, we have to continue two minutes more. No, no, no. You're feeling. Sometimes you must enlarge. So sometimes, you must to cut the exercise a little bit more. So, with a question, it's not possible. I mean, the issue of the issue is that you have to do it. 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 You are going to start explaining much of the session. First exercise. I told you. Obsession game. As far as possible. y vamos a jugar 7-7, vamos a jugar con cuatro jokers y dos jokers en el interior 7-7 y tres adversos sí, lo puedes ver aquí ok, sistema, centro-back, 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 3-back line, midfielder, half, winger, forward, winger, 3-1-3, system ok, la otra cosa es, full-back, centro-back, full-back, midfielder, 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 ataque midfielder, defensive midfielder, y forward, 3-3-1, con otra estructura en el medio ok y tenemos cuatro apoyadores ok, centro-backs, full-backs, o wingers, en esa situación ok, la otra cosa es, en esa situación ok, la otra cosa es, en esa situación ok, la otra cosa es, en esa situación la otra cosa es, en esa situación la otra cosa la objetivo de este ejercicio es defendernos con presión con presión en numerica inferioridad y estamos atacando con la superioridad numerica y en el mismo ataque, todos los jokers o los soportadores de fuera deben tocar el borde así que debemos atacar, mirar a la derecha, 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 mirar a la derecha es el entrenador, es el entrenador, mirar a la derecha, 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 mirar a el bol va fuera, el otro equipo está jugando estamos jugando, miramos fuera y continuamos jugando y si el otro equipo recoge el bol dentro continuamos jugando y hay transiciones si entiendes el ejercicio después de este ejercicio la siguiente diapositiva te dije que para hoy transiciones muy importante para el juego y vamos a jugar hoy 11 vs 11, 10 vs 10 y los jugadores en cada gol y veamos tenemos el coche aquí vamos a dividir el juego tenemos una línea de half una línea de half ¿quieres explicar? ok 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 que ok El equipo que está defendiendo siempre debe tener wingers, forwarders y una atacante midfielder en la otra parte del campo. No pueden defender detrás de la línea de la mitad. Cuatro jugadores de defensa, dos midfielderes y los demás deben estar esperando en la parte de la parte del campo. Así que como pueden ver, tenemos seis jugadores de defensa contra seis jugadores. ¿Qué ocurre? Cuando empezamos a jugar, uno de los jugadores de la red puede crecer una superioridad numerosa. Y empezamos a jugar, siete alioneses. ¿Qué ocurre? Si los jugadores están defendiendo, si se pierden el gol, tres alioneses contra cuatro. ¿Qué ocurre? Siempre. El otro jugador debe estar cerrada en el espacio. ¿Qué ocurre? Si el jugador del último jugador de la baja, tendrán la gol y el jugador de la blu. ¿Qué ocurre? Si el jugador de la baja, tendrán la gol y tendrán la gol y tendrán el gol y le dárán. Si estamos moviendo el balón, 7, 8, 6, 10, 3 puede subir, y 2, si es aquí, debería ir abajo. Si el equipo blu tiene el balón, debería intentar acceder al balón a uno de los cuatro jugadores como posible. Si el equipo blu tiene el balón a uno de los cuatro jugadores como posible. voy a pasar el balón aquí a uno de los jugadores blu, y vamos a hacer el balón. Si hay una transición, los jugadores pueden pasar el balón, porque estamos terminados. Si hay una transición, los jugadores, los jugadores, los jugadores, pueden pasar el balón, porque estamos terminados. ¿No? We are playing with 6 players in opposite half And one of the fullbacks can run the counter-attack What we were talking yesterday about fullbacks running the counter-attack And for the red team 1, 2, 3 players cannot pass this line And one of the attacking infielders must stay in the other part of the team Number 6 must go defending For example number 8 must go Sometimes number 8, sometimes number 10 Art who can go defending You are going to see We are starting playing 6 and 6 We are moving the ball and one fullback is going In the 3-back line is closing the space And we are playing 3 is closing 5, take the ball outside Blue team So we continue playing here Playing with number 6 7, 9, 6 Now 2 is coming out So 3 is coming down Okay, understand the exercise And now what's happening We are losing the ball and counter-attack And number 6, number 2, number 10 So number 8 cannot pass Number 2, number 6, number 8 Number 8, attacking So there is transition You can see here Okay We are playing here 1 fullback, attacking The other one must close the space We are attacking Now there is no counter-attack First attack Is positional attack The ball goes out But green team continuing the ball So I must pass here the ball And we continue attacking And take a look here Red team is in the ball Red team must try to pass the ball As soon as possible here This is bad Because we want to run counter-attacks Okay So recover the ball And look forward And run counter-attacks What's happening now? What's happening now? Green team is shooting outside So I pass the ball to the other part of the field And you are going to see now How the intensity goes up Okay? So for a stream One players are running And counter-attack And they are running Everybody is running Running, running Counter-attack And defending Counter-attacks And the players are running And I'm going to say The players are running And they are going to see now And they are running They are running They can not finish So they start playing Positional attack And the other players Waiting Winger Forward Atacking defender Shoot So One player touched the ball Continue attacking Okay Cross Ball So Ball here And counter-attack Look todos los jugadores van a correr máximo intensidad tiene una oportunidad, por lo tanto y contra el ataque y 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 empiezan a jugar por detrás y ayudar al equipo a jugar y a desarrollar nuestro estilo de jugar porque aquí hay el resto, en el momento Entonces, si necesitas dribble, si necesitas tan, si necesitas mirar el otro lado, si necesitas dar 4 puntos a la bola No, hazlo, porque lo que vas a hacer es ayudar a jugar mejor Hay una oportunidad para que los jugadores salgan a jugar porque el jugador hace que los jugadores salgan a la mejor parte de los jugadores ¿Vale? Uno, por favor, dos pasos y dos pasos 5 metros y los otros jugadores salgan a jugar Esto es nuestro mundo ¿Vale? Si te lo escuchas, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale, sorry! ¡Vale! I mean, el maestro dice ¿me dice lo que hace Messi o ¿me sabe cómo he de hecho? En la pregunta es, les comollá a suited para eros Messi ¿Qué tiene que f type de hacer? ¿O mejor quevamos a jugar a Messi porque lיתי ¿ coração? Solo verlo en un metro, como el Andal, puedes imaginar que puede hacer lo que quiere. Si tienes experiencia con mis jugadores, para mí hay una cosa que es muy importante Y la cosa es que todos los jugadores, todos los jugadores son diferentes. Y muchos de los jugadores están hablando de que voy a ser honesto y que voy a hablar con ustedes de la misma manera. Para mí es el mismo, todos. Messi es el mismo que Xavi o Iniesta o Pedrito o Rakicic. Para mí no, para mí no, cada jugador es diferente. Y si quieres ser honesto, tienes que lidiar con cada uno de ellos diferente. Todos los jugadores tienen nuestro propio mensaje en nuestro equipo. Todos los jugadores tienen nuestro propio mensaje. Otro nivel, pero tienes los mejores jugadores en tu equipo. Tienes los 3 o 4 mejores jugadores en tu equipo. Tienes los jugadores que van a ganar el juego. Tienes los jugadores que van a ganar mucho más. Tienes que van a ganar el juego. Tienes los jugadores que van a ganar este día cada día. Tienes que van a ganar muy típico. Necesitas que van a ganar, estúpidos. Tienes que van a ganar los jugadores que van a ganar en tu mente. Tienes que van a ganar de perdonar, etc. y puedo trabajar en otro modo, y sin todo esto, debes desarrollar tu trabajo. Luego, decidir cómo lidiar con cada uno. Pero nuestro objetivo es obtener la mejor performance de cada jugador. Voy a continuar. Voy a decir el objetivo del ejercicio pasado. Pues ya lo he dicho. El ejercicio pasado, sobre todo, es un objetivo centrado en mejorar el paso del ataque a la defensa y el paso de la defensa al ataque. ¿Qué pasa cuando recuperamos el balón y qué pasa cuando perdemos el balón? Se llama transiciones al fútbol. Sí. Lo que pasó también el ejercicio final del ejercicio de corrida con las escritas. Lo que pasamos hacerlo, continuaremos de observar Kommunen. a través de la visita y se pueden hacerlo. Por el primer lugar, la visita es un pollo. Sin embargo, si la visita es la visita, las veces las visita sin clas. Esta vamos a hacer esto 2 veces, 6 minutos. Es importante ser que tepamos más espacio. más número de jugadores y más tiempo de ejercicios así que los esfuerzos físicamente son diferentes estamos trabajando físicamente porque continuamos a hacer ejercicios más difíciles pero en el balón y reproduciendo o haciendo situaciones que vamos a ver en el juego ¿Puedo verlo? Sí, por favor Después de eso, para terminar el el tren, podemos hacer dos veces, tres veces, diez metudes, diez, docemente sometimes a little more 14 16 minutes as maximum 11 against 11 and if you realize we are reducing a little space we are not playing in the whole field we are reducing in this case one box okay okay we are going to start working our team is directing and we are going to start our offensive game okay what are we going to do depending or is going to do the opponent team when they are defending so red team when the action finishes always restart from goal kick and we are going to be organized in this position full box center box defensive midfielder attacking midfielder and 3 forwards Defensive team the first time is going to be organized for fortune with attacking midfielder and y intentando pular la parada oremón y evitar que vamos a tomar riesgo, vamos a continuar a jugar desde atrás porque queremos dominar el enemigo, queremos dominar el juego y vamos a tratar de superar esto ya vamos a ver voy a estar golkeeper center back golkeeper France 2 hay que posicionar vamos a ver ok para un momento later if we overcome this first line we must continue creating numerical superiorities to overcome the opponent and continue progress no 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 Entonces tenemos aquí 3 y 2, 4 y 2, 1, 2, 3, 4 y 2. Este es nuestro objetivo, crear numerosas superiores en todos los lugares o zona o áreas del campo y continuar con el enemigo. Aquí, 1-1, cuando están defendiendo, otro espacio, otro espacio y estamos progresando en el juego. Ok, cuando terminamos la acción, vamos a verlo. Cuando terminamos el juego, o el movimiento, vamos a empezar de nuevo desde aquí. Ok, ¿qué ocurre? Quizás en el juego, no nos sentimos confortable en el juego, jugando desde atrás. Así que tenemos una alternativa, jugando el juego directo. Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo sabemos del enemigo. Lo hemos analizado el enemigo y lo sabemos del equipo. Lo sabemos que el enemigo está muy fuerte en esta situación. en la playa, tienen dos centros y dos midfielders que son muy fuertes y muy altos, y están ganando casi todos los jugadores de la playa. Así que para el sonday, lo que queremos es que están presionando nosotros y que no nos sentimos confiante. La solución es que el jugador está buscando a nuestro defensor. Nuestro defensor es de 1,85m y el jugador derecho es de 1,69m. Así que vamos a poder ganar esta ldv. Así que vamos a entrenar estas situaciones. Una situación es jugar desde la detrás y otra situación es buscar el desafío entre el jugador izquierdo y el jugador izquierdo con el jugador izquierdo. Y si nos vamos alabar de la cabeza, los jugadores está detenidos a la cabeza, la cabeza se debería iris para el jugador izquierdo sin entonces hasta la cabeza, quien alcaldes hay. El jugador tiene que ser gerido en la cabeza, que tiene que tener una ldv. Arran, sobre la cabeza. ¿Y si lo haido frente a la cabeza? Y no se podría tener mucha ldv. Entonces, lo que tiene que hacer, se va, se va, por ejemplo. Vamos a ir a la cabeza. Vamos a ir a la cabeza. Vamos a ir a la cabeza. No. Vamos a ir a la cabeza. my center backs are playing with, in the same organization, vete a la segunda, estas ahi, ok, we continue in the same organization, ok, and take a look what happened with number 2 and with number 4, and with number 6 also, dale, no, pero eso no es, eso no es ahí, eso no es ahí, lo has pasado, vete a la otra, si, 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 no, 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 exagerado, no, espera, esta es la primera, ok, take a look now, in the second move, now, look, number 4, number 2, number 6, we are playing here, trying to surprise the opponent, we don't want that they are organized, ok, they are disorganized, and we try to surprise them, and the other players must run and close the space, 100%, ok, and we continue playing, dale ya, dale ya. La corra en la derecha del chaval, el que está recorriendo de los pies del baño, quien va a entrar en el baño, quien va a entrar en el baño, porque el baño se va a hacer el baño, la que se va a hacer el baño en la cara. Y la otra situación, a veces, se ponen las oportunidades de jugar desde el borde, y se ponen en la presa de la presa mediante. Se ponen la posibilidad de jugar desde el borde. Así que, vamos a hacer la siguiente acción, en esa situación. jugando a 4-4-2 o 4-2-3-1 cuando están abiertando el espacio y decidimos cómo crear las autoridades médicas y sobrecargar el enemigo y tratar de terminar el acción como puedes ver, estamos muy bien siempre superar el enemigo y siempre superar el enemigo es importante que los jugadores vean que se pueden hacer esas cosas por ejemplo, empezamos, superar el enemigo, superar el enemigo y regresamos y comenzamos dos jugadores presionados y jugamos 4-2 y tratamos de overcome esas cosas aquí, el enemigo superar el enemigo, superar el enemigo, superar el enemigo no podemos jugar por detrás, por lo que debemos usar un gol directo el gol está salido, por lo que debemos empezar vamos a ver vamos a ver estamos bajo presión, no estamos en la mesa este es el pecado es el pecado para entrenar así que, el gol directo en este caso, estamos procurando para el enemigo ok, hoy vamos a procurar para el culo directo vamos a continuar jugando ahora es un normal un normal match un normal match un normal match vamos a continuar jugando vamos a continuar jugando ahora es aquí ahora es aquí y ahora el otro equipo mira el preso, no van a presar ahí ok ok ellos están en la otra parte del equipo la acción ok ¿entendrán cómo nos organizamos? las situaciones que creemos que van a suceder en el juego estamos entrenando en el domingo y estamos dando soluciones a los jugadores para mejorar la performance y nos dicen, tú te lo entendes que debemos poner un buen momento siempre en el momento que se acceder en el ritmo y por aqui que nos ayuden que la situación el tiempo que nos ayuden por lo que no nos ayuden a los jugadores que no nos ayuden y a todos que nos ayuden a los jugadores y así después aquí estamos trabajando el objetivo del ejercicio es cómo vamos a jugar en ataque en el domingo y también cómo vamos a hacer cuando noshelamos el mundo aquí no tenemos No hay muchos ejemplos, pero si perdemos el gol y el gol está dentro, hay transiciones. Así que esperamos que podamos defender esa transición defensiva. Queremos presionar, presionar el gol en el momento en que perdemos, o si queramos volver y defender nuestro gol. Como vimos en el análisis de Villarreal, perdemos el gol y lo intentamos... Me voy a hacer un gol. Sorry. ¿Qué objetivo es? Objeto es una organización defensiva, y una transición defensiva. ¿Cómo podemos hacer la organización defensiva? Aquí no se ve muchos ejemplos de transición defensiva. Porque terminamos las acciones. Pero si perdemos el gol, debemos defender. Debemos cambiar la mentalidad. Debemos cambiar la mentalidad. Aquí no se ve muchos ejemplos de la gente. No se ve mucho el ejemplos de la gente. No se ve mucho el ejemplos de la gente. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. Y... No, no. Y... si estamos jugando desde atrás o si estamos jugando la borde con el fullback y perdemos los pasos y perdemos los pasos de segundo ¿Puedes decirle que si hay un gran error, como dijimos, o si hay un gran error si hay un gran error, como dijimos, o si hay un gran error ¿Puedes usarlo? ¿Puedes hacerle que nos ayudemos con la familia para poder hacerle un error? ¿Puedes hacerle un error? ¿Puedes hacerle un error? ¿Puedes colar? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decirme un minuto? Si tiene el nube de preso. Si hace preso, el preso, ¿no? Y si tiene preso en el nube de preso, no es el nube de preso. Debería encontrar un espacio trasero de la línea de preso, ¿no? ¿Puedes usar para hacer preso. ¿Puedo decirlo? Sí, ¡puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! El partido ya estábamos. Aplausos. No te dejar que el oponente. Abollar que pueden acercer el contra-attach. Y a otros. Aplausos. 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 lo mismo pero en la otra forma, la otra forma es la defensa y lo que vamos a hacer cuando estamos recuperando el cuerpo, así que la ofensiva y la transición. por ejemplo aquí sabemos que el Deportivo de la Coruña, casi siempre, es jugando en la caja 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 a la cinta del juego, vamos a presionar ellos a hacer esto, porque pensamos que quizás vamos a ganar la primera o la segunda y lo que no quiero es que se empiece a jugar desde atrás y nos pueden dominar, no quiero que sigan en la caja quiero estar en la caja en la caja en el más tiempo posible que se trata de hacer un buen trabajo y si se trata de hacer un buen trabajo siempre debe tener una buena información y si no hay que hacer un buen trabajo que se trata de hacer un buen trabajo ahora mismo sabemos que ellos son más fuertes que nosotros que pero nos debemos trabajar durante la semana, porque debemos ser agresivos en ese tipo que nos debemos hacer un buen trabajo que tenemos que mejorar la vida que no lo debemos hacer un buen trabajo y pensar que que ellos van a ganar a nosotros Para mí es lo mismo Yo soy más corto que Osama pero en la sesión real tengo Osama frente a mí y cuando estoy buscando el mundo voy a jugar y destruir el mundo y voy a destruir el mundo como en el juego para mejorar la competencia de los jugadores y porque queremos mejorar la competencia de los jugadores para que los jugadores tienen que tener un acuerdo entre los jugadores y porque queremos mejorar la competencia también en el análisis video lo que sucedió si recuerdan que la izquierda fue muy o la izquierda fue muy largo desde el centro pero tenemos un jugador cerrando el espacio en esa zona y les dije es muy importante cerrar este espacio y ganar el segundo porque es la diferencia de empezar a atacar o continuar a defender ok 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 así lo que sucedió van a jugar para un segundo y cuando están saliendo sabemos que el espacio va a estar aquí así que vamos a intentar reducir este espacio un jugador es un jugador desafío en frente del jugador y el otro es desafío y el jugador cerrando el jugador el jugador si el jugador el jugador está jugando de detrás y deciden no jugar y continuar ganando el jugador en este caso te dije que quiero que jueguen los jugadores pero tal vez en 15 minutos estoy creciendo que están ganando todos los jugadores y no quiero que jueguen los jugadores tal vez lo pueden hacer porque el jugador va a decidir pero en qué manera puedo cambiar esto puedo invitar al jugador a empezar a jugar de manera y parar de disparar o disparar disparar o el jugador cerrar el espacio o cambiar la opción no 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 has de la misma manera que vas a jugar 3 días después Mucha mayoría de los entrenadores de España y de Icandes Libor no entrenan esto Están llegando a su domingo 2 horas antes del juego y están hablando con los jugadores Messi Racky ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? Pero no van a entrenar esas cosas Otros entrenadores van a entrenar Y creo que especialmente con sus jugadores no tienen Super Reads Superstars o Super Top Esto es una manera de mejor para mejorar la performance en el juego que no tienen En el juego No hay una mejor No tienen la carrera Pero no tienen la carrera De hecho Que no tienen la carrera No tienen la carrera Esa es la mejor carrera La carrera La carrera Una vez La carrera y luego voy a explicar yo le dije que vamos a jugar una vez 10 minutos o 12 minutos o 2 veces pero vamos a hacer una vez el trabajo y el trabajo de la defensa y el trabajo de la defensa no se puede hacer una vez una vez que le hacen un trabajo de la defensa y el trabajo de la defensa y el trabajo de la defensa ¿qué crees que es mejor? o ¿qué crees que me organiza esta sesión? ¿el mismo que los 11 jugadores están haciendo el ejercicio o ¿es mejor que los 6 minutos o ¿es mejor que los 6 minutos o ¿es mejor que los 6 minutos o ¿es mejor que los 11 jugadores o la segunda parte de los 11 jugadores o ¿es mejor que los 5 jugadores? o ¿es mejor que los 100 jugadores hay que jugar? o ¿es mejor que los 2 jugadores? ¿a qué manera organizarlo? o ¿yo me organizarlo? ya se organizo la pregunta es ¿cuál es que crees que se cambiamos de los jugadores en estos ejercicios o que estamos haciendo el ejercicio con los 11 jugadores que creemos que vamos a jugar en un mes o que estamos haciendo en otro modo gracias 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 gracias